Camino a Bangkok ¿Desde donde? Siempre Y el camino es una lomada atrás de la otra Ya hace poquito Se salió el asiento De la saltada Es impresionante Parece ser que tardamos 6 horas En hacer 130 kilómetros Bien Si, si, estamos pero como queremos Bueno, después El segundo reporte